Hola, soy el Dr. Martín Falla de Oncosalud y hoy te quiero hablar de las frutas y verduras de Metro. Frutas y verduras que por su calidad mejoran tu alimentación, previniendo el cáncer. Y por sus precios bajos te permiten ahorrar para contar con un programa oncológico. Por eso, la próxima vez que pienses en frutas y verduras, piensa también que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el Perú. Recuerda, pensar en cáncer ayuda a desaparecer. ¿Te unes a la lucha? Ahora, aprovecha por única vez el 60% de descuento en nuestros programas oncológicos, ingresando a piensencancer.pe.